¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo lunes de Francamente aquí desde mi casa para compartir con ustedes. Recuerdo que nos pueden mandar preguntas a través de Twitter, de Instagram, de YouTube, de Facebook, por todas las plataformas digitales de Canal 13, vamos a estar acompañándolos. Este ya es el quinto capítulo, el sexto capítulo de Francamente, y la verdad es que nos habíamos como especializado, por decirlo de alguna manera, en actores y actrices de Canal 13. Hoy día nos pegamos el salto. Hoy ya creemos que podemos hacer cualquier cosa. Así que hoy me va a acompañar en Francamente una mujer encantadora, hermosa, y que sí ha pasado por muchos canales, pero yo diría que su corazón está en Canal 13. ¡Carla Constant, bienvenida francamente! Parece que no estaba tanto su rostro en Canal 13. ¿No será que no me está escuchando? ¿Carlita? Capaz que no me está escuchando. Bueno, mientras ella arregla su tema de audio, les repito que estamos saliendo por todas las plataformas digitales de Canal 13, son las 9 de la noche con 4 minutos. Yo estoy aquí desde mi casa, Carlita también desde la suya, así que me imagino que ahí desde el canal están tratando de organizar todo para que el audio pueda funcionar y la podamos entrevistar. Bueno, ahora aprovechemos que no está escuchando porque voy a así adelantar que tengo imágenes de ella que yo creo que ella no ha visto en su vida. Porque condujo realities, matinales, estuvo en Si se la puede, gana, en un montón de programas icónicos de Canal 13 en los que la vamos a mostrar, la vamos a recordar, pero también porque queremos saber cómo lo está pasando ella en esta cuarentena. Un poquito antes de la pandemia ella había tomado la decisión de dejar su trabajo, de renunciar a la conducción del matinal de Mega y todos quedamos como, no sé ustedes, pero yo quedé como Ultra Mega peinaba chas porque no están los tiempos, digamos, como algo muy potente tiene que pasarle a una persona que quiera decir, no, en realidad prefiero pasar. Así que, bueno, los invito a que mientras nos conectamos todos envíen sus preguntas, sus comentarios, envíen sugerencias también de, de repente, de invitados que ustedes quieran ver y que a nosotros de repente se nos pasan con, voy a, voy a, me voy a conectar aquí, ¿a por qué voy a, qué está pasando? Vamos a llamar inmediatamente, ¿qué está pasando de aquí? ¿Por qué no me puedo comunicar? Ahora, lo que puedo sí hacer, ¿me escuchás ahí, Carlita? Sí, ahora sí. Te perdiste la media presentación, ¿qué te hice? Hazme un resumen. Ya, ¿lo puedo hacer de nuevo? No, un resumen nomás por si la gente ya lo vio. No, dije que eras rostro icónico, animadora, que seguramente todos te extrañaban y todos se preguntaban por qué te habías ido de la televisión y que tú habías estado muchos canales, pero que yo tenía la sensación de que tu corazón era de Canal 3. ¡Ah, y chan! Tienes toda la razón porque gran, gran, gran parte de mi carrera, por no decir en mi totalidad, es de Canal 13. Y todavía me pasa que llego al canal, al estacionamiento, subo las escaleras y para mí es como identificar un olor que nunca más se fue. Es como cuando la gente dice, bueno, yo viví toda mi vida en una casa, y uno recuerda su olor, bueno, yo lo tengo con Canal 13 porque mi vida fue muy viajera y nunca viví en una sola casa ni en una sola ciudad. Entonces tengo todavía, obviamente que me siento súper ligada, y me dan hasta ahora que veía la promo de Bruja, me estaba cortando. ¿Tú estabas en el 13 en esa época, po? Sí, estábamos en el matinal con Cristian Santi y con Comparini. Entonces nos dio por hacer las parodias de las promos de las tres series. Lo divertido no éramos ni tan chiquitos porque nosotros así como que ya, la peluca, lo divertido era Comparini, que era Zabaleta. Con respeto, Comparini, con respeto. Con respeto a Zabaleta también, ¿ah? Por eso acabo que nos está viendo la piel. Se le pusieron una peluca matada, así como, era como una melena, así como hasta acá, viste que Zabaleta tenía el pelo como hasta acá. Sí, pues sí, sí. Y sale como con una cuestión así como en la boca y tocando como el... Hoy se me quedo pegada a la Carlita, pero si además se quedo pegada con una cara como rara. Oye, tengo tantas cosas que preguntarle, en serio. ¿A quién hay que llamar para que nos resuelvan este problema? Ahí sí. Ni un pituto, digo yo. Carlita, ¿me escuchas ahora? Ya. Entonces voy a partir inmediatamente con nuestro cuestionario de cuarentena. Dale. Lo hacemos siempre, en los miles y cientos de programas que llevamos. Seis. Bueno, lo primero es, ¿cómo has vivido el encierro y cómo ha estado tu ánimo? Si pensara hoy, fatal, porque tuve un día así como de esos en los que las madres no queremos vivir, niños intensos, ¿cachai? Como todo el día como... Ya. Pero si miro para atrás, desde que empezó esto, desde mi punto de vista, súper bien. Porque en el fondo todo el mundo paró y yo quería parar. Y me he reencontrado con mis hijos. Fuiste tú. He podido... Ah, fui yo. Tú querías parar y nos hiciste parar a todos. Pero ha sido bueno, claro, ¿o no? Ah, está. Claro, ha sido súper bueno para mí empoderarme de mi casa, vivir en mi casa, estar gran parte del día con mi marido, que antes nos veíamos como de entrada y salida. Y a mi niño igual. A mí me parece que no le ha funcionado mucho eso de verse tanto, parece. A nosotros sí. Además, ahora duermo más. Entonces tengo más ánimo. ¿Cachai? Entonces, en realidad... ¿Cachai? Entonces... El lado amoroso, increíble. Tengo más pasión que antes, porque antes no dormía nada, por gaya. Entonces, obvio. Ahora hago... ¿Resucitó la flor? O sea, resucitó, revivió. Es como que le di vitamina, le puse hielo y todas esas cuestiones. Con razón. Está ahí tan buena, moza. Gracias. Está ahí como... Sí, como... Yo sé que yo estoy como apretadita, como con frío, tú está ahí como así. ¿Está ahí como así entre alguien que le resucitó la flor y ya ni de aquí no? No puede decir directamente. Sí. No, pero ha sido... Ha sido buenos meses. Muy buenos meses de... Uy, me gusta cocinar, entonces ahora cocino. Lo único sí que, bueno, me gusta hacer el aseo, pero no me mata. Sigo como, no, ya no. Yo con la casa un poco ordenada miro y digo, bueno, igual está decente. ¿Qué tanto? Lo que me dio sí ahora es por sacar. Estoy ordenando y... Ah, ya. Te estás deshaciendo de cosas. Sí. Sí. Así que yo creo que por ahí voy a hacer un negocio, otras tantas cosas las voy a regalar, en fin. Ya. Voy a hacer ahí mi... Como que ahora que estoy en la casa me doy cuenta de todo lo que no... Exactamente. Oye, dime, ¿cuál es tu look preferido de esta cuarentena? Mi look preferido son... Ando ahora, de hecho, con unas patas como de cuerina. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Esa, las clásicas... ¡Mierda! Sí, un look de cuarentena bastante legal te encuentro yo. Yo te podría mostrar esto. Y no me voy a parar porque me llega a dar vergüenza, pero... Ya párate, quese, párate. No, si también ando, mira, igual que tú ando como con un... Como con un pantalón negro. Ahí, pantaloncito negro. Pero para arriba un poquitito más compuesta, po. Ya, bueno, yo siempre ando con esta calza como de cuerina. Y un polerón, un chaleco, lo que sea, porque de repente si llega alguna... El supermercado, la encoblienda, no sé qué. No, un poco decente, po. ¿Y la pantufla ha sido tu mejor amiga? Es que no tengo pantufla, tengo esta, mira. Esta no me la saco. A ver, a ver, a ver. Si el equipo me quiere regalar, yo, Felipe, nunca más las puedo encontrar. Son las del supermercado. ¡Ah! No son de marca, no, nada. Me tengo que en el supermercado todavía las venden. No, no, no quedan. Bueno, esto yo... Yo, una cuestión personal, nadie me está pagando, esto no es canje, pero yo hace como un mes me metía en la página de Casa Ideas y me compré hartas pantuflas, estaban bien baratas y bien ricas, te voy a decir. Ya, esta no me la saco. Ya, perfecto, ya. Oye, mira, la gente que es mala onda, porque como la gente ya no confía en nadie en este país, ninguna de las instituciones funciona, la gente cree que estamos grabados. Son las 9 con 12 de la noche del lunes 10 de agosto del 2020. Ya. Pero para que quede todo concreto. Entonces, otra pregunta. ¿Lo último que hiciste antes de encuarentenarte? Yo creo que lo último, lo último fue ver el clásico así como el domingo de ver a la familia, como el típico asado. Pero eso, eso fue como lo último que hice y después, na, pum, ir rapidito como al supermercado cuando fui una de las pantas que hizo esas filas enormes. Eso. Pero gracias a Dios que alcanzé a tener el almuerzo familiar. ¿Desinfectante o confort? Porque la gente compró confort, ¿te acordáis? Bueno, en mi casa eso es más importante. ¿Cómo te explico? Bueno, en tu casa hay casi puro hombre, excepto tú. Tiempo, por eso te digo. Uy, esa gente, por Dios, que usa papel confort. Olvídate, es lo que más compro en mi casa. Un espanto. Así que si la marca confort, espera, si la marca confort me puede oficiar, yo feliz. U otra marca que sea de papel higiénico también. Sí, también. Ojalá suavecito, eso sí, para no pasar malos ratos. ¿Qué es lo mejor de la cuarentena, Carla? Lo que te decía antes. Ah, pero hablemos del lado B. Por ejemplo, no tener que ver a esa gente que no quiere ir a ver. Ah, ya. Hay concepto de ley de compromiso. Un clásico, pues, Fran. ¿Tenías mucha gente a la que veía YouTube que no quisiera ir a ver? No, pero con que fuera una en la semana, eso como que... Ya era suficiente. Sí, ya era suficiente. Tener que ver, hablar, cumplir cosas como por compromiso. No sé, el tener que estar corriendo de un lado para otro. Ahora no, no me muevo de acá, estoy feliz. Yo siempre pensé, yo decía, no, yo no puedo estar en mi casa, encerrada, no, me muero. Me voy a aburrir. Me voy a aburrir. Y en realidad el día se me pasa así, volando, volando. Oye, está mucha gente comentando, perdóname que te interrumpa, porque ya se me pasó un comentario en Twitter desde Nankawa. Nos estaban escribiendo, ahora las adoro, las dos me encantan, son súper reales, no falsas. Dice Palo Gani en Instagram. Porque Carlita nos están viendo por todas las plataformas de Canal 3. Sí, por todas las plataformas de Canal 3. YouTube, Facebook, todo. Yo viví en Nankawa. ¿En serio? Sí, nunca más nombré a esta ilustre. Bueno, vamos a hacer un llamado, porque justo nos escribieron de Nankawa, a ver si la persona tiene algún pituto. Bueno, tú sabés que al final esta guía es puro pituto, así que si tenés unos pitutos en la municipalidad te las pasas mañana, ya está. Oye, el otro, no tenés que depilarse. Ahí está, dice Sara Muñoz Barrera. Así que Sara, en Facebook, a partir de ahora tú eres la encargada de la campaña para que Carlita sea Ciudadana Ilustre de Nankawa. Sí, pues sí. Se lo merece. Porque tengo muy buenos recuerdos. Se lo merece. Muy buenos recuerdos. Pregunta, ¿qué es lo peor de la cuarentena? Yo también me la respondiste un poco con el tema cuando el niño intese. Pero son días, por lo general, ellos están felices. Están felices porque no pueden creer que tienen a la mamá en la casa. ¿Y cómo se las manejan con las clases online y eso? ¿Ha sido muy dilatero? Yo soy una mamá muy relajada, yo debo confesarlo. Bastante relajada. Entonces, yo cuando tú ahora estoy en un proceso de buscar cosas de hacer con Pedro, que es el que tiene 11. Y le dije, ¿sabés qué? Le dije, nos estáis haciendo actividad física. Siento que te falta mover. Entonces le dije, hagamos gimnasia juntos. Hagamos deporte. Y lamentablemente, los horarios que yo tenía con mi profesor, que hago online, pero yo prefiero que él pierda esa clase y hacemos el ejercicio juntos. Deporte. Deporte. Y sabés qué? Perfecto. Nos ha cambiado en la dinámica. Ya no está como el niño ansioso encerrado. Y yo me siento muy feliz porque nos reímos juntos, lo pasamos bien. Eso. Eso. Yo creo que... ¿Ese es tu hijo? ¿El de 11 es el mayor? Ese es el mayor, sí. Perfecto. Ya, entonces sí, los viejos... Tú le gustó mucho como fan club. El roco. Ya vamos a llegar a roco lovers. Ya me ve que tú te lo tomas con mucho humor ahora porque el moco es chico. Cuando tenga 16, no sé si te lo vas a tomar con la misma energía. Oye, espérate. No me digáis nada de eso porque yo encuentro que el de 11, Pedro, está como preadolescente ya. ¿Cachai? Como que me contesta, como antes no me contestaba, como que me dice unas cosas bien insólitas. Bueno, te voy a transparentar que antes de que tú te conectaras, el mío se mandó una respuesta acá que le advertí que le voy a dejar la marca de las zapatillas tatuadas en cierta parte si me volví a contestar de esa manera. Tatuada, en el cachete derecho. Y si los adolescentes se ponen así como... Ay, que lata, no me voy a ir. Yo no los quiero cachetear. Bueno, pero acuérdate tú, ¿cómo erais de adolescente? Seguramente peor. ¿No te acordáis? Yo era insoportable. No, yo no lo acuerdo, pero mi mamá se encarga mucho de recordármelo. Ok. La marcaste de por vida. Sí. Marvita. ¿A ti no te importa tanto lo de las clases? No, no. O sea, me importa, pero tampoco encuentro que eso no es lo más importante de esta cuarentena. Lo importante es que si ya que estamos con los niños, aprovechemos de realmente estar con los niños, no solamente hacer tareas y eso. Así que es como que pesco, pero no tanto. Aquí sí me he estado superando. Pero espérate. Ya, los niños, el deporte. Y cuando querí regar la flor, porque ya partimos este programa con que la flor está en su máxima presión. O sea, ni septiembre, un copihue. ¿Qué así? ¿Le chantáis la pantalla para que te dejen de jorobar un rato? Es humano. Es humano. Es humano. Ah, solo a esa hora, entonces. Sí, no, es que antes es imposible. Porque tú, el coco es un pulpo. Es un pulpo. Como todo el rato pegado a mí, me ama, me dice, me toma el pelo y me dice, voy a hacer todo lo que tú me digas, hermosa. Mamá, tú eres la mejor cocinando. Mamá, tú eres la mejor lavando. Mamá, tú eres la mejor en juegos. Y yo le digo, chao, mi amor, te amo. Chao, hermosa. Enamorado. Enamorado. Ay, no me dejas, no me dejas, es como que camino, ya. Entonces eso, ninguna posibilidad. Ni hora. Entonces, porque ya se acuestan todos ahí. Ahí. Ahí, entonces, una te... Su copita de vino, su conversa. No, no, mira. Oye, esto no está en la pauta, pero me estoy acordando que hace poco tiempo tu marido, tu actual marido, papá de tu hijo menor, reclamó por las redes sociales, por la falta de permisos en cuarentena para los hijos de padres separados. Sí. Lo encontré súper atinado, porque nosotros, yo también lo viví y fue muy complicado. Sí, es que me decía, es absurdo cómo están hechas las cosas. Y después, cuando efectivamente, porque al principio había permiso, después lo quitaron y después lo repusieron. Pero era absurdo, porque tú necesitas dos permisos para el día miércoles, que es por lo general, que es la mitad de semana. Exacto. Y después, necesitaría otros dos para... El viernes y el domingo. Cuatro, pues, para el día viernes y para el día dos, ir y volver y volver. Exacto. Entonces decía, es absurdo, igual voy a tener que mentir, ¿cachai? ¿Cómo se hace? ¿Por qué no piensan bien esas cosas? Y yo, ¿sabes qué les dije? Yo voy a publicar tu video porque te encuentro toda la razón. Los niños habían tenido todas las medidas de seguridad, nosotros también, él iba en su auto, los iba a buscar y volvía. O sea, no había ningún riesgo. Y así nos lo hicimos, ¿cómo? ¿Y qué nos parecía...? Sí, porque claro, mira, uno escucha tanta opinión, de repente nos faltó la señora que dijo, Bueno, pero es que ustedes se separaron, po. ¿Es un caso que deberían haber pensado antes de separarse? ¿Qué? ¿Que iba a venir una pandemia? ¿En serio? No, yo escucho cada cosa el último mes, que te juro por Dios, que ya no sé si son los audífonos o... Entonces me pareció, porque yo dije, pucha, a nosotros también con Julio nos pasó lo mismo. Y buscando como el resquicio legal ordinario, ¿por qué uno no quiere transgredir la ley? Uno quiere hacer las cosas bien. Sí, ¿por qué los niños van a... Dice permiso. Van a dejar de venir o el niñe... Pero esa es una de las cosas que más amo de él. Que va de frente... Bueno, de hecho un día lo pararon, había un... ¿Cómo se llama? Un control, pero ya militar. Ya. Y él le dijo, mire, no tengo permiso, voy acá porque quiero ir a buscar a mis niños. Yo tengo que cumplir, ¿verdad? Con mis visitas, yo quiero ver a mis niños. Y el señor le dijo, mire, le cuento toda la razón y lo entiendo. Vaya, busque a sus hijos y vuelva a su casa. Está bien, porque ahí se aplicó el criterio. Exacto, del criterio. Del criterio. Oye, bueno... Esa es una de las cosas que amo de él. Sí, pero es que, bueno, no hay nada más... Afrodisíaco que un hombre que es buen hijo y que es buen padre. Sí. Oye, es cierto eso. Todos los que se creen... La última Coca-Cola es el desierto porque tienen plata, porque tienen apellidos, porque tienen cargos. Nunca he visto eso. Eso no es lo que... Bueno, por lo menos a la Carla y a mí no es lo que más nos importa. Oye, no te hemos visto en la tele, pero... La última vez que yo te vi en el Sigamos de Largo estabas con el... Con el hacedor de hambre. Con el pato. Con el pato cisterna. Con el pato cisterna. Estaban haciendo algo ustedes en Instagram, pero entiendo que ahora tú estás haciendo otra cosa también. Nos peleamos. Nos peleamos de muerte. Es que igual ese gallo... No, no. ¿Qué estáis en las redes sociales? Estás muy presente. Sí, lo que pasa es que el pato me metió en las redes sociales. Bueno, yo tenía mi Instagram y mi Facebook y subía cosas, qué sé yo, y él me dijo, negra, tenemos que hacer algo juntos, porque teníamos, antes de que explotara todo esto, teníamos ganas de hacer cosas juntos. Pero ahí está ahí con... Ay, a él me encanta, con el ensoñeco. Sí, pues. Sí. Bueno, es que la Clau Figueroa me dijo, este gallo está perfecto para tu Instagram. ¿Mi Clau Figueroa? No, perdona, mi Clau Figueroa. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. Tu ex Clau Figueroa, mi actual Clau Figueroa. Bueno, sí, ahora es tuya. Estamos como el comercial de Majar Colún. Expliquémosle a la gente que es una súper mega estrella productora... De Canal 13. De Canal 13. Que, como van las cosas, va a ser la que va a cerrar las puertas a Canal 13. Ay, ojalá que no, por favor, no diga eso. Sí, en realidad fue muy mal comentado. En la Kenita también está. ¿Está Kenita conectada? Sí. No, 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 es que estamos viendo imágenes de tu Instagram y estás con la Kenita también. Oye, para mí ha sido un descubrimiento, Kenita. Es que se pasó, ¿ah? Sí, muchos de los cambios que se han producido últimamente en mi vida, se los debo a Kenita. El primero es esto de, en realidad, hay que sacar lo que uno no utiliza. Hay que darle las gracias y sacarlo porque si no, uno no tiene espacio para que entren otras cosas. En todo orden, ya, no solamente estamos hablando de la vida. Ese tipo de cosas, el estar presente, el meditar, el estar consciente. O sea, de verdad, para mí ha sido un hallazgo, Kenita. Es que sabes que me dije, porque Kenita, imagínate que yo hice 12 años primer plano, o sea, Kenita era la casera de primer plano. Y de repente como que se pegó un cambio y llegó a trabajar a primer plano como panelista. Yo sé esto como... Y un día conversé con ella y voy a contar algo que no he contado nunca. Y yo en esa época estaba muy mal emocionalmente, muy mal. Había tenido una separación muy dolorosa, muy traumática. Y ella me regaló una pulsera, pero además me la consagró, digamos, con la cruz que ella tiene y todo. Y me dijo que cuando esa pulsera se rompiera, era porque había hecho su trabajo. Y se me rompió la pulsera tres meses después, lo que quería decir que bastante mala vibra tenía. Y se me rompió en México y la llamé para contarle. Y no es que tenga yo una relación muy cercana con ella, pero me pasó lo mismo que te pasa a ti. Como que siento que... Como que la gente la mira a huevo y es tan luminosa, es tan sabia, es como... Ojalá que la gente la vea en eso también, porque vale la pena. El primer día que yo la presenté, yo dije que en el fondo me encantaba la gente que se reinventaba, que crecía. Y que en realidad todos deberíamos ir para allá, a ese crecimiento. Oye, la cantidad de cosas que nos has enseñado, yo te juro que lo anoto todo y me ha hecho muy bien. Mira, en realidad, el programa que yo hago, me ha servido para terapiarme a mí. ¡Ah, perfecto! Te he ahorrado un montón de plata, te quiero decir. Como primera cosa. Claro, porque en Soñeco es coach. Genita es numeróloga, pero en realidad sabe un montón de otras cosas más. De hecho, hizo un taller que se llenó, entonces tuvo que hacer dos días más. Y eso me alegró mucho, porque yo dije, oh, Genita, y además el vivo subí, subí, subí el número, porque yo creo que la gente engancha primero con ella, porque ¿quién no conoce a Genita? Y después se queda escuchando y dice, oh, tiene toda la razón. Además que alguien que lo pasó tan mal y que recibió, y me incluyo, porque yo era parte de la farándula en esa época. Bueno, fui y soy. Tampoco nunca me voy a hacer la loca con eso, pero hay que tener ovarios para haberse vivido la historia que he tenido de ella. Bueno, un día hablamos de eso, del tema, ponte tú, de la tiroides, del dolor de garganta o la tos. Y eso me hizo reflexionar mucho porque yo tengo quistes en la tiroides. Y ella me dijo, pucha, es que uno también tiene que pensar en todas las veces que lo que tú estabas sintiendo, no lo llevabas acá y no lo expresabas acá. Me dijo, yo la cantidad de veces que me senté en los programas de farándula y me decían cosas atroces, y yo me reía y decía, no, bueno, está todo bien. Cuando en realidad, no, me dolía, me hacía mal, y yo debería haber dicho, hey, perdón. Estoy hablando como lo que contaba ella, ¿no? Exacto, sí. Y yo creo que ahora que te estoy contando eso, tú también te pones a pensar. Absolutamente, verdad. A nosotros nos pasó con ella en primer plano, insisto, que ella era como, yo te voy a poner el dolor de Kenita, hasta que Kenita se quedó en primer plano, para siempre. Instagram, me encantan las dos, podrían hacer un programa juntas. Lo pasaríamos tanto, lo pasaríamos tanto. Yo creo que, no, 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 estoy hablando de nosotras dos, creo que viene muy de cerca la recomendación, pero está llorando un poco de entretención. La gente, la gente lo está pidiendo a gritos. Que vuelva a Canal 13 un programa de entretención. Dice Rocco Ferretti, Rocco, como tu hijo, Ferretti Lastra, en Facebook, nos está viendo. Tú partiste, estaba mirando, te pasaste, el año 96 en Pipiripao, en UCB Televisión. Estuviste dos años ahí. Sí, estuve, un año hice Pipiripao, y el otro año hice el emblemático Descolgados, que ese fue como el programa famoso. ¿De dónde se derivó él? De ahí, del Cuchipuchi. Correcto. Y que de ahí me fui a Canal 13. ¿Y cómo llegaste a UCB? ¿Hiciste un casting? ¿Cómo entraste a la tele? Mira, en cortito, yo era relacionadora pública, trabajaba en una oficina, y un amigo mío, que yo una vez le había dicho, me encantaría trabajar en la tele como productora, pues soy buena organizando, me gustaba como detrás de cámara. Y le cuento esto, y a la semana siguiente este amigo me llama y me dice, oye, estoy leyendo en el diario, cachete lo antiguo, me llamó el teléfono de la casa, teléfono fijo, y me dice, tengo el diario, y me están haciendo un casting, pero no dicen para qué. Bueno, fui a dejar mi currículum, me saqué una foto, y era para UCB, y partí a UCB. De Santiago a UCB, hice un casting, yo no llevaba nada preparado, porque si nadie me había dicho nada, capaz que yo ni pregunté, y bueno, le dije, bueno, mira, yo me voy a poner frente a la cámara y hablo, porque yo soy buena para hablar. Y eso pasó, me hicieron repetir varias veces en el día, distintas horas, con distintas gentes, y después me llamaron de nuevo, me dijeron, ya pasaste la primera etapa, segunda. Y así llegué, hice una, dos, y me dijeron, ya, te quedaste. Y cuando ya quedai en la tele, pero no de productora, sino poniendo la cara, el rostro, como le suelen decir, ¿te gustó al tiro, o fue como, no sé si... No, me sentía rara, porque no, obviamente nadie me enseñó nada, solo que es donde tenía que mirar, y esas cosas. Pero me encantó, me divertí, me pasé bien. Es como que me hallé, y ahí descubrí que era lo mío. Y ahí llegaste a ganar 13, dos años después, en el 98, y estuviste entre el 98 y el 2007, o sea, harto rato. Cualquier, cualquier rato. Harto, harto rato. La gente, mira, hoy día estuve preguntando, entre, por supuesto, mis cercanos de edad, pues no le voy a preguntar a mi hijo, si se acuerda del Si Se La Puede, Gana, porque me va a mirar con cara de, no me voy a ir. Y todos te recuerdan, el programa en el que más te recuerdan es en ese, en Si Se La Puede, Gana. ¿Por qué no es esto que ese programa fue tan emblemático? Ahí te está, ay, mira, ahí va con la Javi Contar, con el pato ñate. Y Fernanda, la primera temporada con Don Raúl Mata. Sí, pues, con Don Raúl Mata. Sí. Yo me acuerdo que, fueron cinco años, hoy había viernes que marcábamos 50 puntos. Sí, pues. 50 puntos, era así como, ah, su, ¿qué pasa aquí? Solo su final del mundial. Sí, mira, yo creo que marcó muchísimo, y de todos los programas que yo he hecho en mi vida, es el que más quiero. Porque era un programa muy sencillo, muy simple, que regalábamos un auto al ganador. Pero tenía emoción y ayudábamos a gente que no tenía otra posibilidad. Y tú salías ahí al terreno, estamos viendo las imágenes ahora, está ahí en Maipú, en un colectivo. Sí. ¿Te gusta eso, el terreno, salir a la calle? Sí. Y así también me despedí de Mega, que fue muy bonito salir para el estallido social. Fue, creo que la calle es una parte importante de mi espíritu y mi carrera. Y yo creo que esa combinación de estar en el estudio con la atención, como saber si esa familia se iba a ganar ese premio o no, pero todas las jornadas de grabación que pasábamos en la casa de esa familia, que a veces... Que ahora yo no me imagino, obvio que me acuerdo. Sí. Ah, ya, te la joden, po. No, 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 papá, pero claro que me acuerdo, si yo debo ser mayor que tú, Carla. No seas tonta con ser mayor que yo. Sí, por supuesto, o sea, yo, yo, bueno, yo... Yo cumplo 47 en tres meses más, así que somos de la misma generación. Ya, en un año más que tú, sí. Ya, no, pero digo que ahora, no es que no me haya acordado del programa, sino que ahora que estaba viendo las imágenes que la gente ensayaba en su casa toda la semana... Sí, y eran unas cosas... Sí. Bueno, y íbamos a las casas y a veces de verdad que... No, a veces también íbamos a acampamento donde nos tocara ir y nos ofrecían lo poco que tenían. Nosotros siempre aceptábamos porque entendíamos que era la demostración de ellos de cariño, pero ahí aprendimos a nunca llegar con las manos vacías. Llegábamos y nosotros poníamos la once o el almuerzo, pero ellos se negaban, se negaban, así que siempre estaba la cazuela o la empanada o el pancito tostado. Entonces, lo recuerdo con... Y ahí yo crecí, pues crecí mucho, imagínate. Sí, me imagino, además un tremendo... Bueno, como decís tú, hay ciertos programas que lo marcan a uno. Son las 9.32 de la noche, estamos en vivo y en directo en Francamente con Carla Constant. Oye, ahí viendo el elenco, la Javi, el Pato Ñate, Fernando Alarcón, ¿qué anécdotas tenías con...? ¿Tenías alguna anécdota con alguno de ellos? Bueno, yo la Javi era como... Me imagino en miles. Es que tú tenís que entender algo. Yo llegué de UCD y todos ellos eran mega, ultra famosos. ¿Cachai? Yo era como... Venía de Valparaíso, ya de partida de entrada de esos estudios era una cuestión alucinante. Y la Javiera Contador era la Javiera Contador, la mina de las teleseries, ¿cachai? Además era chora, mina, así, bueno, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, y con esa simpatía alucinante, con su risa desbordante. Entonces yo entraba al camarín con ella porque compartíamos el camarín. No me atreví a hablarle, po. Sí, era como una mega star. Y la Javiera Contador es como Carmela de San Rosendo a Canal 13. Sí, completamente, no, no... Y aparte yo siempre he sido como vergonzosa, como que me sentía así como poca cosa, así como chuta, ¿dónde estoy? Con el patoñate, y después me... Fernando Alarcón, yo crecí, me acabé en encojada, y Don Raúl Mata, ya así como... Claro, ya... Era como... El sumo. El sumo, así como Don Raúl, Don Raúl. Entonces... Y también... Ah, escucha que había hecho cosas, ¿ah? Buen dato. ¿Te parece... ¿No te parece que hoy día, en esta situación, hoy día, lunes 10 de agosto, 9.33 de la noche, un programa como el Si se la puede, gana, sería capaz de juntar la entretención y la solidaridad al mismo tiempo? De todas maneras, de todas maneras. Y ¿sabes qué? Yo lo he pensado muchas veces, y sé también que mucha gente del canal también lo reflexionaba sobre eso. Yo creo que no habría así que modernizarlo tanto. Creo que sería súper bonito mantener... El espíritu. El espíritu simple, sencillo, lo artesanal. No tenés que hacer las pruebas ahora con un robot. No, no, todo lo contrario. Es hacer lo mismo. Y poder entrar a la casa de la gente. Ah, yo estaría feliz. Muy feliz, porque de verdad era un programa que a mí me llenaba completamente y me pasaba que igual me bajoneaba cuando terminaba la temporada, porque era como, me quedaba sin nada. Bueno, se siente como con un vacío. Con un vacío, con un vacío. Así que no, yo feliz. Es un programa que ahora pegaría súper bien, de todas maneras. Yo ojalá que nos estén... Bueno, igual estamos saliendo por las plataformas de Canal 13, así que alguien tendrá que estar bien. Vamos a mandar saludos. Aparte que era choro, porque estaba loco con su tema. Claro, si se la puede, gana en el 13 con Carla Constant. Se me acaba de ocurrir. Cáchate, cachate. Oye, Carlita, ¿y el 2001 te embarcas en La Mañana? ¿El 2000 fue? El 2001, según mis informantes. Pero además La Mañana, televisiva, ha sido, fue y será siempre la mayor competencia en un tren programático. Todos los que hacemos Prime sabemos que nosotros no somos los que la llevamos, sino los que hacen matinales. Sí, por gran parte estuvo en matinal. ¿Cómo llegaste? Bueno, me imagino que caminando. Después del si se la puede, gana, llega la oferta, alguien dice, oí esta cabra que es talentosa. O también formó parte de esa como mezcolanza que se hizo harto tiempo en el 13 con los matinales. Sí, pues que era, no sé, yo no sé en pelar, pero bueno, no sé quién tomaba las decisiones. No, 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 de eso ya no hay nadie. No, no sé cómo se tomaban, pero bueno, yo siempre estaba ahí. Sí, bueno, yo siempre estaba ahí y de repente, bueno, me toca trabajar con Julio Videla, que yo también, pues imagínate, llegar a trabajar con Julio Videla así como, ah. Y yo, todo el tiempo que estuve con Julio, yo como que anotaba en mi libretita. De él aprendí su manejo. ¿Cómo podías estar en un programa que se llama de tantas maneras distintas y va a la misma hora y por el mismo canal? Se llamaba La Mañana del 13, primero. Sí. Después se llamó Viva la Mañana. Viva la Mañana. Después se llamó Juntos el Show de la Mañana. Sí, y ahí yo me fui, po. Ahí yo me fui. Sí, pues ya estaba bueno, ya, pues. O sea, tú, ¿con quién entraste a hacer el matinal? Espérate, que yo primero hacía el programa con Julio Videla. Ya, perfecto. Corría por el pasillo, o sea, primero hacía el matinal. Corría por el pasillo y me iba con Julio. ¿Pero el matinal con quién lo hacía? ¿Y con Iván y con Iván Valenzuela? Ya. Con Iván y al principio con don Javier Miranda. Cállate. Puros grandes, Javier Miranda. Yo decía, tío Javier. Bueno, pero nosotros íbamos a estar por un tiempito nomás, pues, hasta que encontraran a la pareja Star, de mi definitiva. Y nos quedamos. Nos quedamos. Nos fue increíblemente bien. Le dimos la vuelta. Hicimos un matinal distinto. Y luego se sumó Cristian. Y después... Sánchez. Sí, y después... Ah, en la época que besuqueaba todo el mundo, ahora me acuerdo. No, pero en ese matinal no, porque era otro tiempo de Canal 3, eso no estaba aceptado. Ah, en esa época las besuqueaba detrás de cámara, ok. ¡Qué tonta! Se echa de menos a Carlita en la televisión. Conductoras como ella faltan, pero ojalá vuelva pronto. Bendiciones a toda su familia, dice Raúl Figueroa en Facebook. Gracias, Raúl. Yo también te mando bendiciones. Agradezco mucho siempre las bendiciones. Bueno, y así, pues, iba cambiando como de compañero. ¿Y cuándo llega Lucho Jara y la Eli de caso? Ah, no, porque hay un paréntesis gigante. Ya, ¿qué pasó? Ya me perdí. Termina el matinal con Parín y Sánchez y yo me voy a hacer reality. Ah, perfecto. Ya, ya. ¿Te fuiste a hacer el de... El de Portacana? Antes había hecho La Casa. La Casa. Después La Isla. Después no me acuerdo de otra más hice. No, yo creo que... No sé qué otro, pero ahí volví. A mí me hiciste Amor Ciego, pero creo que eso fue después. No, no, Amor Ciego yo no lo hice. Yo tengo que haber hecho algunas intervenciones nomás. Ese la hacía a la Cati Covalesco. Y después me dicen, oye, hay dos proyectos que pueden ser para ti. Mira, 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 Carlita. En Twitter, los papás de René o Ryan les envían muchos cariños y la recuerdan con mucho cariño a Irana Ocho. Gracias. Me emocioné. Sarita y René son. Muchas gracias. Muchas gracias porque, pucha, me emocioné. Perdón. No, está todo bien. Pues si la idea del francamente es que te puedan pasar esas cosas, pero mira, no, ni siquiera estaba en la pauta. ¿Qué relación tenías tú con el capitán Orralla? ¿Instrustor? Sí, a mí me costó mucho, mucho, mucho aceptar su muerte. Mucho. Porque nosotros éramos verdaderos partners. Y cuando trabajábamos lo pasábamos increíble. Y cuando nos veíamos fuera de cámara también. Y con su mujer compartimos mucho. Ellos venían para la casa, nosotros para allá. Y cuando fue pasando todo el proceso de esa enfermedad, fue súper difícil porque el cáncer es difícil. Es como que das dos pasos y uno se alegra. Y como que dice, ah, ganó, ganó. Y después vuelve para atrás y todo. Y me costó mucho porque no me pude despedir de él. Pero después, a través de como terapias, pude despedirme. Y sané. Sané y como que acepté. Pero ahora yo creo que lo... Uy, justo se me quedó pegadito a esa parte. Va a volver, ya va a volver. Son las 9.40 de la noche, lunes 10 de agosto. Estamos conversando con Carla Constant, francamente, por todas las plataformas digitales de Canal 13. Y les quiero decir que esto es lo que pasa cuando estamos en vivo. Y por eso peleamos tanto por ir en vivo. Porque si no, no tenemos esta opción. De que una persona en su casa, Sara y René, escriban y emocionen a la Carlita con algo tan hermoso para ella como fue su amistad con René. Es que yo, de verdad, no veo la pega. No sé qué a ti te pasa, pero yo realmente necesito conectarme con mis compañeros y compañeras. O sea, es que si no la pega, se hace muy superflua y te empieza a cansar. En cambio, cuando realmente encuentras buenos compañeros y compañeras, finalmente es como cuando uno va al colegio. A uno le cargan al colegio. Pero te gusta porque están tus compañeros, ¿cachai? Y así tonteras, y echáis la talla. Entonces yo me comprometo mucho con mis compañeros y con René compartimos. Olvídate, jornadas increíbles. Y él tenía un sentido del humor fabuloso. Sí, era bien particular. Yo lo conocí muy poquito, pero era bien particular, sí. Y me retaba, y yo lo retaba, y nos enojábamos. Era divertido, pero solo para terminar lo de los matinales. Sí, porque siguen mandándote. Antes de que terminemos los de los realities, sí me gustaría que les mandaras un mensaje a los papás, porque siguen escribiendo a través de las plataformas del canal. Bueno, la última vez que los vi fue este... Bueno, casi a final de año falleció René. Fue el aniversario de su muerte y nos vimos en el cementerio. Y fue muy bonito porque, bueno, varios, muchos amigos de él, su señora, su hijo pequeño. Bueno, ahí está Carlita. Hoy día se nos ha hecho difícil la transmisión. No sé por qué. Nunca habíamos tenido estos problemas, pero la idea de ir en vivo también es correr esos riesgos y aprovecharlos y salir jugando, porque eso es lo que tenemos que hacer los que trabajamos en los medios de comunicación. Yo les quiero contar una cosa, Susi, que en verdad yo no sé si vamos a alcanzar a hacer todo el programa, porque esta... Tenéis más historias que a Ben Tintín. ¿Qué pasaste? ¿Y viste que era buena para hablar? Si yo lo que dije en mi cámara era cierto. Me tení que... Mira, yo me quedé... Yo debo confesar que el reality que yo más te vi, porque además trabajabas con una muy querida amiga mía, fue La Isla Vida. Porque aparte... Voy a hacer un comentario frío, es mi momento frío, ahora en la noche vayan a la FIFA a reclamar si no les gusta. O sea, te veía ahí tan... Mira. Oye, es que te cuento una cuestión. Cuando tú llegaste a ese reality, yo dije, ¿quién crees que viste a la Carla Constant? ¿Quién te vestía? Para él... Besna Vosich. La Besna. Adivina quién levantó a Besna Vosich y se la llevó a televisión después de La Isla Vida. Sí, es que la Besna era súper... Bueno, es, es. Es. Bueno, es estupenda y es jugada y qué sé yo. Y yo creo que lo que me pasó es que, bueno, a mí me encanta el mar. Entonces estaba en mi salsa, imagínate, todo el día en el calor. Me metí al agua entre grabación y grabación. Lo disfruté muchísimo. Y tú la otra vez que fui a tu programa, tú me decías, oye, pero ¿por qué has adelgazado tanto? Estás como reje, no sé qué. Y yo te decía, porque estoy desestresada. Ah, perfecto, ¿ya? Ya, y a veces a mí me pasa, como en los periodos de maestres, es como que me influyendo, y como así, y el pelo más feo y todo eso. Sí, sí. Como más desordenado, uno anda más desordenado para todo, para comer, para preocuparse de la crema, del tractor solar. Y ahí lo pasé increíble, me encantó. Pero mirá, ahí estamos viendo imágenes, pero Carlos era como de ahí, era como una lugareña. Sí, era nativa, era nativa. Oye, y a Arto Mar, a Arto Caribe, ¿tuviste algún...? Estaba Fabricio ahí, pero andaban enojados, Fabricio, se agarraban del moño todo el día. ¿No tuviste un romancillo por ahí, nada? No, con Fabricio, no. No, no, digo, con alguno, no, con Fabricio no, con cualquiera. Ahí en el Caribe. Claro, con Patricio Estrella, con Bob Esponja. ¿Sabís lo que pasa? Y Fabricio está en su mejor momento igual. Sí. Ya, con Cérdate Fran. Sí, con Cérdate Fran. No, no. Sí, no, pero para mí ese reality fue fabuloso. O sea, imagínate, me acuerdo, nunca me voy a olvidar que mi escuela que sigue me dice, oye, mira, que vamos a hacer un reality, es Expedición Robinson, que está a nivel mundial. El único problema es que tenías que ir como tres meses a República Dominicana. ¡Ah, no! Y perdonando el chilenismo, y le dije, me estáis hueleando. Exacto. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Y partí, y me acuerdo que me costó mucho volver, porque volví en invierno. Entonces yo venía de vivir el Caribe, y volví así como al aeropuerto, estaba todo nublado, con esa neblina como atró, y yo dije, ¿qué hago acá? Pero fue rico porque vi a mi familia, pero sí lo pasé increíble. No, pero imagínate, pues a mí, yo hice lo mismo que la Carla, también quería, me moría de ganas de hacer un docu-reality, y me dijeron, bueno, el único problema es que te tenías que ir a vivir dos meses a Lonquimay. Y yo me fui dos meses a Lonquimay, no te ríais tanto, me pasé regio. Volvería mil veces a ver a la gente de Lonquimay, y arriaría 70 veces más, 200 cabezas de ganado, hasta la Patagonia, sí, claro. Oye, hablando de reality, después de, también hiciste reality en el, ¿por qué te fuiste a Almeida? ¿Cuándo te fuiste a Almeida? Me fui, el 2013, puede ser, yo creo, porque yo había vuelto, había hecho, el fabuloso Mundos Opuestos, que de verdad, yo estaba ahí, no lo voy a creer, yo te juro que llegaba a la locación, preguntaba todo, miraba todo. 2014. ¿El Mundo Opuesto? Sí. Sí, porque primero hice 40, 40 y 20. Ah, es que es el que yo me confundí con Amor Ciego, 40 y 20, ese era, sí, perfecto. Cuando entré la Dominica, llegó. Claro, y ahí entré yo. Y después, bueno, se vienen Mundos Opuestos, Mundos Opuestos 1, Mundos Opuestos 2, Pareja Perfecta, todos eran así, entre medio hice el programa con René, que era de la obesidad mórbida, en donde se operaba con tratamiento, que no sé cómo se llamaba en el 13, estoy como un poco confundida ya, pero la gente sabe de lo que estoy hablando. Se llamaba Sueño XL, me parece. No, o así se llamaba, ya, no importa. No importa. Bueno. Además, todo muy pavarote, porque nadie cacha de todos los que están mirando esto, no ha sido capaz de decirme cómo se llamaba. Bueno, y en ese entonces. Se llamaba Sueño, me dicen, me están retando, me están retando. Perdón. Y se llamaba Sueño XL. Sí. Y, bueno, ahí se acabaron los reality en el 13, no iban a haber más reality, pero me habían ofrecido igual quedarme en el canal, y en eso me llama Pato Hernández y me dice, es que nosotros queremos ser reality, queremos ser todos, y yo dije, bueno, es el momento de, me costó muchísimo. Sí, por eso te iba a decir. Era como salir de la casa. Sobre todo tú que dices que en general como que has vivido en muchas casas como, oye, como que uno se aguacha, ¿no? Sí, pues, uno se aguacha, ya, bueno, ¿para qué me voy a mover de aquí? Estoy feliz. Bueno, y me fui, me fui, y lo más divertido es que me fui, es que hice como puras cosas chiquititas al principio, porque se suponía que iba a ser reality también, y no pasaba nada. Pero fue bonito también, coincidió con que nos compramos esta casa con André, entonces hicimos hogar. Oye, yo, ¿qué es concentrado? Y ustedes en la edad, ¿no te pasa? A mí todo el rato, André me dice, como que le puedo... A ver, está limpa, gente 47, se tomará ritalina a esta edad. No, es que son demasiadas cosas, Fran, son demasiadas cosas. Como que dejo hoy día, te cuento una cosa. Ahora que me contaste lo de la casa, que claro, hemos pasado mucho por tu carrera, y bla, 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 pero entre medio tú te fuiste a vivir a Argentina. También, po. ¿Por amor? Sí, po. ¿Ah, sí? Y te devolviste. No sé cómo decirlo. No sé cómo explicarlo. Pero todo bien. Sí, pues, me fui y volví. Pero volver con un niño, ya tenía ya esa altura del partido, 35, más de 35 años. Igual es difícil, ¿o no? Fue muy difícil porque era como empezar desde cero. Y yo creo que ahí, por primera vez, enfrenté ese miedo de, ¿y ahora qué hago? Porque antes era más temeraria. Siempre fui, fue muy arriesgada. Y ahí, como cuando uno ya tiene un hijo, la cosa te, todo te suena y lo ves distinto. Sí. Pero pasó muy poco tiempo, pasaron dos semanas. Sí, me acuerdo. Dos semanas. Me acuerdo. Exactamente. Cuando llegaste a Chile, fue como, hoy volví a la calle todas las semanas. Carla ha contratado y fue como. Yo decía. Con una sana envidia, lo digo. Gracias. Yo decía, ¿quién crees que se va a acordar de mí? Si yo me fui mucho tiempo. Ya tengo mis años. Sí, pues, ya tengo mis años. Me fui cuatro años, prácticamente. Cuatro. Tengo mis años. Ha nacido nueva gente en la televisión. Pero yo creo que uno, efectivamente, yo había sembrado. Sí, pues. Y yo creo que había entregado buenas cosas. Y la gente en ese minuto recordó y me volvieron a contratar. Gracias a Claudia Figueroa, nuevamente. Te lo digo. ¿Mi Claudia Figueroa? Sí. Oye, Carla, ¿tú crees que? Tú eres como, esta es una opinión personal mía. Hay un mito en general con respecto a los rostros de la televisión. Los que son categoría A, B, C, que si es más vivo, que si es menos vivo, que si es más complicada, que si es menos complicada. Y uno siempre escucha rumores sobre los pares, sobre los colegas. Sobre todo cuando trabajan en nuestro canal. Yo nunca he escuchado a alguien hablar mal de ti. Qué bueno. Nunca. Pero nunca, nunca. Así de, oye, no, deja, la típica, po. No, deja la ropa toda tirada. No, voy a ir al camarógrafo porque el tiro de cámara no le gustaba. No sé, uno escucha esas cuestiones y las deben decir de uno también. Pero yo en Canal 13 nunca he escuchado a una persona decir al contrario. Cada vez que se habla de ti es como, oye, como que lo que decís, tú sembraste mucho. Sí, qué bueno. Bueno, gracias por el comentario porque sería tan triste que me dijeras lo contrario. Te morís como te pelan en el 13. Sí, es que soy respetuosa de la gente con que trabajo, no importa el cargo que tenga. Creo de verdad mucho en hacer equipo. Y no estoy diciendo, no para candidatizarme yo, sino que... No, 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 no. Yo creo que debería ser así siempre. El respeto siempre, siempre, siempre. Y porque esto es colaborativo. Entonces, si alguien anda mal, algo va a salir mal. Entonces uno tiene que estar preocupado. No, y yo creo que a esta altura del partido, con todo respeto lo digo, una animadora como tú no necesita hacer campaña por las redes sociales para tener trabajo. O sea, ni mucho menos. Probablemente no haya todavía existido el proyecto preciso para ti, pero a mí no me cabe la menor duda de que todos los ejecutivos de todos los canales de la televisión chilena saben quién eres tú, saben lo que haces y saben cómo lo haces. Gracias, plan. Te voy a contar una buena. Esta gente se junta. ¿Quiénes? Los ejecutivos de la tele. Son como los de otros canales. Sí, se juntan. Y se cuentan cosas. Entonces uno tiene que portarse bien en todos lados, porque si uno sale mal de un canal, después no... La calle es corta. Es corta. Tú sabes que la calle es corta. Sí, no, no, pero de verdad, hasta el día de hoy, ponte tú, no sé, me llaman los chiquillos del mucho gusto, el que me lleva al güeyito revuelto. ¿Qué te pasa con lo que pasó ahora en el mucho gusto? ¿Cómo lo viste desde afuera, lo de Viñuelo? Es difícil, es súper difícil opinar y es muy difícil además verlo desde afuera. Obviamente que todos los que trabajamos en televisión somos capaces de ver todas las aristas de una problemática televisiva que la gente que no ha trabajado en televisión no lo puede ver. Así que por respeto justamente a esos años, no quiero entrar en detalle, pero sí, obviamente uno quisiera que ciertas cosas no pasaran porque hay cariño, hay historia, hay mucha gente que trabaja arduamente, todos en realidad. Y tengo tan, tan, tan buenos recuerdos y con lo que te mencionaba antes, por lo del New York, que en la mañana me lleva al güeyito, la Venecia que me prepara el café rico, o tantos, perdón, no sé, el flaco, ¿cachai? Desde que uno llega en la mañana, si tú a ellos les hablás mal, te estás a perder el día y ellos están todo el día como para atenderte. Hasta los chifes, po. Oye, estoy como choreada porque yo tenía una pauta súper larga y no me la voy a poder, me la voy a tener que tomar. ¡Qué susto! Literalmente voy a tener que hacer, espérate. Estoy haciendo un luno, literalmente. No, no, voy a hacer lo que ustedes están pensando, gente ordinaria. Porque se nos va a acabar el tiempo y no me quiero ir de esta entrevista contigo sin ver fotos tuyas como familiares, algunas que tú misma has publicado. Ahí está, ahí está tu marido, bien buen mozo, tu marido, ¿qué es la cosa? Es muy buen mozo, pero... Muy buen mozo, pero es tuyo. Yo me fijé en eso, me fijé en eso cuando lo conocí, me gustó físicamente, me encantó, pero lo simpático, lo divertido y además súper frontal. Ahí está con uno de tus niños, me parece que es Pedro, el que tiene el ojo más chinadito. Sí. Es Pedro, ¿no? Es chinadito. Y ahí está el otro. Con razón, el otro tiene fanclaspo. Pero sí, míralo, qué onda el polerón. Oye, escúchame. Para mí y solo para mí, el niño mejor vestido de la semana, lejos. Oye, igual le quiero, sé que Pedro no está viendo esto. Si alguien le quiere hacer un fanclap, porque igual es como, oh, mi hermano tiene un fanclap y yo no, ya, así que... Mira, tú dile a Pedro que yo mando a decir que mejor no tenga fanclap. Porque después la gente espera mucho de uno y uno no puede cumplir. Dile, vayan a ir al fanclap, te van a llamar todos los días para pedirte saludos para Alianza. Todos los días. Ay, no, pero es que igual debe ser para él tan difícil su hermanito chico. Cuando son chicos son tan ricos, la cuestión ya está grande y el hermanito tiene el fanclap. Y además se llama Rocco Lovers, ¿cachai? Sí. Les mando un saludo a todos. Rocco Lovers. Sí. Quiero mostrar una imagen tuya, Carla Costa, para demostrar empíricamente. Esto no es subjetivo, no es mi opinión, no te estamos haciendo la pata, nada de que estás como el vino. Gracias. Puras imágenes tuyas, ahí estás con harto sombrero, harto pelo distinto, larguito, pero mira su chasquilla y bucle, partidora al lado. Me hice tanta cosa. Roja, tuve morada, pelo corto, pelo largo, no mucho, rubia. ¿Hay alguno de todos los looks que has tenido en tu vida que dices, nunca más en mi vida déjenme hacer algo así? Sí, cuando me corté el pelo vos. Porque tú por último tenías chasquilla y tenías un pelo dócil. Yo era como los Jackson 5, escúchame. ¿Tú no me sigues en Instagram? ¿Por qué? ¿Tú no conoces el pelo de verdad? ¿Cómo tenía el pelo? ¿Cómo se ganó tu pelo? Yo te voy a mandar mi pelo de verdad. Yo soy Jackson 6. Voy a buscar al tiro. Yo soy la hermana de los Michael Jackson que nunca he encontrado. Porque además soy blanca, entonces es rarísimo que tenga ese pelo. No, ya, ya, ya. Yo era terrible, escúchame. ¿Sabes cuál era mi única técnica? Cuando me empezó a crecer me ponía gorro, gorro de lana. Ya. Entonces con eso me bajaba, porque si no era como un koyak. ¿Me entendí? Como una callampa, dice la gente más ordinaria en Instagram. Tenías que hacer callampa. Que es además un chiste que está de cumpleaños hace... La última vez que me corté el pelo, hace como 8 años. Oye, pero es que quiero ver. Oye, Carlita, tu emoji favorito de tu teléfono, pero no me lo muestres, me lo tienes que actuar. ¿Ya? Qué perna, de verdad. Mi favorito es el que está en la carita y como que no es la sonrisa así, sino que es ese como tierno así. A todos le pongo esa carita, porque encuentro que está bien, que ha chido ni mucho ni poco. No es la loca, no es la gorda. A todos, porque hay de repente uno es el jajaja, que es como pasajar de cualquier conversación. Es una mezcla entre el jajaja y el... Antes que me voy a... Buen emoji, porque la carola... ¿Quién dijo la otra vez que su emoji era...? Ah, la carola da letra a este. El mío es este. Ay, hoy aquí me mandaron tu foto. ¿Viste? Pero no, ¿cómo hacer ese tu pelo? No te creo nada. Ay, Carla, ¿qué crees que me hiciera permanente para sacarme esa foto? Sí, pero amo tu pelo. Amo tu pelo. Mira, de hecho aquí, ahora voy a mostrar algo. Aquí, este es el peor lugar, porque aquí tengo un remolino. Si ese es mi pelo real. Sí. Lo amo. Sí, yo también quiero. Si te creciera, estaría ahí como Macy Gray. Es que yo amo a tu pelo, y amo tener el pelo ruliente, pero grande. Siempre quise ser como la Shlomit Vaitelman. ¿Cachai? Igual, tenía algo la Shlomit. Yo la admiro, pero profundamente. Pero esto también es producido. Me tengo que hacer unas preguntas así. Basta de mentirle a la gente, basta. Basta. Ay, pero ¿por qué ponen esa foto? Son malas ondas. Bueno, igual en esa foto se me ve mi verdadero color de ojo. Increíble. Para que sepan. Ese es mi verdadero color de ojo. Oye, ¿no te tincaría dejártelo crecer? No, Carla, no echemos esa discusión, te lo suplico. Porque ya, en serio, hay un sindicato, con todo respeto, de vieja, weándome para que me deje crecer el pelo. Y a mí me gusta el pelo corto. No, lo quiero tener largo. No me gusta largo. Ok, ok. Último libro que te leíste. Ya, me enojé. Chao, se acabó el programa. Último libro que te leíste. No te rías. Colmillo Blanco. No la vas a reír. Ah, pero por estar ayudando a alguno de tus hijos en alguna tarea en el colegio. Ya, perfecto. Me cargó Colmillo Blanco. No recuerdo. ¿No te gustó? Nada, yo decía, habiendo tanto libro ahora, entiendo que son unos clásicos, pero acerquemos a los niños a la lectura. Ahora, completamente de acuerdo contigo. Ahora, millones de autores, más modernos, más entretenidos, para que los entrenan. ¿Y sabés que los niños adquieren hábitos de lectura leyendo las cosas? Por ejemplo, en el caso de mi hijo, yo leo vorazmente, soy obsesiva con la lectura. Y Julio también es un gran lector. Y Joaquín ha empezado con El Condorito, con Barrabás, de a poco. Y la gente que lee tiene más vocabulario y mejor comprensión de lectura que a este país vaya que le falta. ¿El objeto más preciado que tengas en tu casa? ¿Objeto? Objeto, sí. Si tú quieres decir tu marido, ya es problema tuyo, porque yo no me voy a meter a... La verdad, la cuchara con la que me encrepo las pestañas, obvio, si no está... ¿Esa cuchara? Pero es una cuchara solamente, no es cualquier cuchara. No, po. Es la que traslado por donde vaya en mi vida. Ya, pero si se te pierde la cuchara, que tenés una cuchara en tu casa. No, pero la otra no me sirvo, que son más gruesas. Me están dando pena, te vamos a mandar un juego de cuchillería. Sí, me quedan como así. Ya, ¿esa cuchara? Sí. Lo más preciado, pero eso es lo más preciado de tu cantera. ¿Hay algún cuadro, alguna foto? No sé. Ahora que la gente hace reuniones por sumptor, tiene cualquier diploma. Sí. Cuchara y actos cuadros que son mis favoritos, que los miro y digo, ¡guau! Y como que de repente me quedo... Mira, enfrente mío hay una como una tipo como vedette, pero como de bar y un pianista, bien así como de bar. Y yo me imagino que es Valparaíso. Yo nací en Valparaíso. Mira, la Carla tiene una señora en un bar, como un burdel, y yo una vieja de mierda fuera una de la vida. Por eso a mí me va como me vaya, a ella le va como le va, po. Y yo lo miraba y dije, no, este tiene que ser para mí. Este tiene que ser para mí. Me encanta. Bueno, hay muchas cosas en mi casa, pero parte de esas las voy a donar. ¿Regalar o vender? Ah, verdad. O vender. Amor eterno, Carla. Dice fansclub.carlaconstance. ¿Tienes tu fansclub ahí en Instagram? Tengo muchos. Muchos, sí. Yo siempre les digo, ¿por qué no hacen uno? Se agrupan todos en uno. Sí, porque si no van a terminar como el móvil e iguales. A las patadas. Se juntan, hacen carretes, ellas, porque las publican. Son muy amorosas, muy simpáticas. A donde voy, ellas están. Me mandan fotos que yo no sé de dónde las sacan y son increíbles, las agradezco. Siempre me mandan cosas con Pedro cuando era chiquitito. Así que las quiero mucho. Muchas gracias. Pablo Suárez, me leíste la mente, deberías trabajar en televisión. En YouTube me dice, Fran, pregúntale a Carla si le gustaría trabajar en Canal 13. Volver a trabajar en Canal 13. Siempre lo he dicho. Mira, primero, yo no me fui a la televisión porque no me gustara la televisión. Mi pasión, una de mis grandes pasiones, es la televisión. Y a Canal 13 le tengo un cariño especial por lo que ya conversábamos al inicio del programa. ¿Cuánta cosa hice? Hice hasta cameo en teleserie con Tito Nollera. ¿Conociste el baño del amor? ¿Sabía dónde estaba? No lo ocupé. ¿Pero tú sabías dónde está? ¿Me estás preguntando a mí o a tu equipo? No, a ti. A ti, a nadie de mi equipo. No quieren que yo sea feliz, entonces no me cuentan. No, si es un baño chico, así. ¿Para quién? Además, si tú tienes la elección, escúchame, de que vas a pasar por ahí y es como la isla de la fantasía, vas a encontrar al hombre de tu vida, estás loca. Es un baño. Un baño con, no sé en qué estado. Un baño con. Pero bueno, Adriana luego pasó por ahí, saco marido. Oye, tú veis que ahí va a estar el show. Andas a ver tú. Esperando y te va a decir, Fran, bienvenida. ¿Y vas a entrar como a otra dimensión? No, Fran. Me va a estar esperando el chispa. ¿Por qué te acordaste del chispa? Porque digo que me va a estar esperando fuera del baño al canal. El chispa, porque no me va a estar esperando el hombre de mi vida seguramente. Lo pasé y te quiero decir que hoy día fue, igual que para ti, un día muy cansador. Para mí también niños, clases, trámites, pega. Y estaba muy cansada y de verdad me alegró conversar contigo. Se me hizo súper corto, en serio. Te juro que lo que me entubé, no me lo entubé, lo boté, pero es la pura y santa verdad que nos quedamos con un montón de cosas pendientes. Feliz, vengo otro día. Encantada. Lo que más puedo hacer es conversar y revisar las imágenes. El otro día, muy cortito, me invitó Petacha a su programa y terminó el programa. Me dice, oye, que yo tenía todas estas preguntas que hacerte. Sí, pues yo me quedé, mira, me quedé con el cagüín de la Eli de Caso. El otro ya me lo entubé, si quieres lo desentuvo para decirles lo que venía. Pero todos los reality, tus proyectos actuales. Bueno, ya está, pues no va a quedar otra que invitarla de nuevo, digo yo. Sí, feliz, pues mira, siempre van a salir temas nuevos y nos vamos a matar de la risa. De hecho, yo cambié inmediatamente la energía, me reí mucho. Así que ahora voy a ir a ver a mi amado. Y hasta ahí nomás se los dejo, porque yo le tengo que pagar una cosa a mi amado. Porque él hace cosas, es como el maestro. ¿Y tú le pagas? Sí, pues le pago como corresponde vos, Fran. ¿Ya? Es que no sé como corresponde, explícame, porque a mí no me han cobrado hace años, entonces no. ¿Cómo se está cobrando ahora? Espérate, entonces yo el miércoles le pedí un tiempo para algo que tenía que hacer. Y le digo, después te lo pago. Y me decía, ¿me podías dar un adelanto hoy día? Entonces ahora yo te voy a dejar, porque le voy a ir a dar el adelanto al maestro. Ok, perfecto, me parece, Regio. Ándate tú a seguir viviendo tu hermosa vida familiar, tu intensa vida sexual. Sácanos pica a todas. Un millón, un millón de gracias, Carla. Te pasaste, te pasaste. Nos vemos muy pronto. Y a ustedes que nos acompañaron esta noche en todas las plataformas digitales de Canal 13, también un millón de gracias. Siempre les digo que si no nos pillaron en vivo, vamos a estar ahí guardaditos en 13.cl. Y también siempre les recuerdo que yo soy la que empieza el lunes, pero la carrera sigue durante la semana. Mañana viene Mágico, miércoles viene Ramón Ulloa con el línea. El jueves está mi querida Mali con la PAME. Viernes Sergio Lagos. Y bueno, y los domingos que son ahora de Marroquino y Nacho Pop, hermanos separados al nacer. Yo nuevamente les agradezco mucho la compañía. Ha sido un placer acompañaros esta noche. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche en un nuevo capítulo de Francamente. Besos. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.